nos decimos cosas o a veces yo le digo cosas que tal vez no le guste, no es por jodido o por lo que sea, lo hago porque lo aprecio y porque es mi amigo y porque creo que uno a sus amigos le debe decir las cosas directamente como son y ser frío para que lo escuche también, ¿no? O sea, literal, siempre, siempre, siempre. A mí me alpincho si hay gente que dice, oye, ¿por qué Rampe le habla así o lo que sea? Yo siempre voy a ser así con mis amigos porque yo quiero que siempre tengan los pies en la tierra. ¿Muestra la foto? La tengo, ¿quieren ver la foto? Andy es totalmente distinto. Miren. A ver, un segundo ahí se las muestro. La tengo guardada, si no me equivoco, acá. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Septiembre, octubre, fue por octubre, entonces la foto debe estar por acá. Ok. Acá. Descargar. Ahí está. Voy a extraer aquí. Yes. Primero que nada, cuando juerguéamos con Ronaldinho. Terrible lo que dijo el cochón. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cuando nos fuimos a tonear con Ronaldinho? Cuando conocí su cueva en los que grabó todos sus videos de YouTube en Lima. No te sé de mi terrible barba. Cuando nos fuimos a Las Vegas, esta era la foto con mi hija que quería mostrarles. Y pues las demás. Uy, felizmente no carga. No carga, no carga. Lo siento. Quería... No carga. Descargar. A ver. No... Ay, qué pena me da. Que no cargó. Qué pena. Qué pena, oye. Bueno, sigamos viendo títulos. Nos nominan a Zeyn y a mí a los Slam por este clip. Hey, ¿qué tal? Hey, feliz de conocerte. Thank you.